Bueno, empecé desde los ocho o nueve años. Ahí estaba fue que empecé a contar como profesional. Como profesional. O sea, ¿tú te consideras tú una profesional ya, Fisis? Sí, carrera profesional, sí. Qué bien. ¿Te consideras una profesional? ¿Pero por qué? Porque yo sé que ya vienes realizando estudios de canto, estudios de piano, estudios de música. O sea, has venido trabajando en esto. ¿Por qué crees tú que eres una profesional de la canción? Bueno, yo siempre he querido llevar mi carrera más allá. Y es lo que estoy tratando de hacer junto a mi familia que me está apoyando. Así es, así es. Y una familia que ha estado siempre allí dándote ese aporte. Porque de hecho sé que a tu papá le encanta la música, también canta. Y fue como que... De ahí agarraste como que dice esa sangre musical, ¿no? Sí. Yo empecé a cantar fue por mi papá. Lo escuchaba cantar y cantaba con él hasta que grabé, publiqué a mis redes una canción de un cantante, un compositor venezolano que se llama Angel. Claro, Angel Gabriel, claro. Muy amigo mío, por cierto. Aquí estoy. Fue la canción que canté. Y bueno, él me reposteó y desde ese momento siempre me ha estado apoyando. Mira, ¿te acuerdas? Cántame un extracto de esa canción que es espectacular, por cierto. Muy dedicamos a los migrantes, a quienes somos migrantes. Cántame un extracto de esa canción para que la gente ya vaya entonándose con tu música. ¿Te parece? Mira, sube un poquito más el teléfono para que te veas más con la tica arriba, hacia arriba. Eso, eso. Para que se te vea toda, exactamente, todo tu cabello. Bella, bella. Vamos a escuchar la piscis. Ajá, vamos a escuchar la piscis con la tica y seguimos conversando. Aquí estoy, haciendo un país fuera de mi patria. Aquí estoy, mirando crecer a mis hijos. Mi razón entendí que el mejor lugar para vivir es en donde está tu corazón. Bello, piscis, bello. Claro que tenía que hacerse viral esa versión que hiciste de Angel. Además, ¿qué has venido preparándote? Como comentaba, con algunos profesores de canto, algunas personas que te han ayudado a crecer. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido en todo este camino, piscis? Bueno, por si cada vez que uno va aprendiendo nuevas cosas, es una etapa muy difícil, pero ahí he estado, con el apoyo de mis padres, he podido ir poco a poco avanzando y superando los obstáculos. Sí. ¿Con qué sueñas, piscis? Bueno, yo sueño ser una cantante famosa, que todo el mundo me conozca y poder poco a poco cumplir mis sueños. Como digo, cantante es súper reconocida y bueno, ahí voy poco a poco. No, y lo estás haciendo súper bien. Además que esta es una excelente plataforma para poder ayudarte a crecer. Digo, las plataformas digitales hoy día ayudan a muchísimos artistas y son vistos por productores y dicen, esta chica es la que perfectamente va a pegar donde quiera que esté. Yo, una de las cosas que me enamoró de tu música, de lo que tú haces, piscis, fue esa versión que hiciste del tema que también canta mi muy querida Nela. Yo cuando te escuché, yo dije, guau, guau, qué belleza esto que hace esta pequeña. En ese momento tendría, no sé, 11, 12 años. No sé qué edad tendría. Sí, era en mis inicios. De verdad que tú siempre has estado ahí desde el día uno y eso te lo agradezco un montón. Ay, gracias, qué linda. Además que me encanta que tú hablas como toda una profesional, efectivamente. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿puedes cantarme un poquito de esa canción? Volando, volando, de Nela. Sí. Volando en las manos de un niño en busca de su globo perdido. Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos. Volando todos los poemas que se vieron los que se callan. Para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron, pero fueron pensadas. Que vuelen esos besos tan solo imaginados. Que vuelen esas cartas que nunca se enviaron. Vuelen los adioses que nunca se dijeron. Se miren a la cara los que nunca se vieron. Y que dirían cantando. ¡Bravo! ¡Qué bella, Pisis! De verdad que... Muchas gracias. Al escucharte, uno se enamora más del trabajo que revisas. Es hermosísimo. Además que tienes una, como decía, una personalidad muy interesante. Además, tú físico. Yo siento que eres tan diferente, tan especial. Tienes esa sonrisa radiante. Y que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo en lo que es esta carrera. Que es muy difícil. Tú sabes que es difícil la carrera de cantante, ¿no? Sí, muy difícil y de paso muy fijo. Siempre hay que ir con pasos fieles. Poco a poco. Así es, así es. Y muy competitiva. Pero bueno, pero lo que tú decías, ¿no? No dejas de soñar y continúas allí, pues, tratando de dar lo mejor de ti. Pero déjenme decirles algo. Pisis no solamente canta espectacular, porque también compone. Cuéntame, cuéntame acerca de eso, de comprender. ¿Eso viene desde cuándo? ¿También desde que eras chiquitita? Bueno, el año pasado, por cierto, el 23 de septiembre se estrenó mi primer sencillo, escuchándote. Yo lo compuse. Estaba en la casa. O sea, yo... La gente me pregunta que cómo hice para componer este tema. Yo les digo que yo no me esperé en nada. Yo empecé a escribir y poco a poco iba engranando las palabras y iba construyendo mi canción. Esta la hice en muy poco tiempo. Hice la melodía en el piano, porque yo tocó piano. Veo clase con la profesora Irma Conchita Iorio. Y fui construyendo poco a poco mi canción. Y bueno, al finalizar quedó súper hermosa. Con la ayuda de Luis Lacley y su esposa, que me ayudaron con los detalles. Y a hacer la melodía con todos los instrumentos. Y Eclipse Studio, que de hecho estoy aquí, porque estoy haciendo un cover mensual. Y ya estoy acá grabando el cover del mes de mayo.